Y no te puedo olvidar Es que te tengo bien adentro de mi corazón Y no pudieses explicar Todito lo que yo siento con volverte a mirar Y no me digas que no La verdad es que no aguanto esta situación Busquemos la solución Tengo algo que decirte por favor presta atención Que me falte el aire pero que regreses Besaré tus pies hasta un millón de veces Pero por favor ya no me digas más que no Te prometo que yo seré hasta tu esclavo Por favor regresate viva a mi lado A empezar de nuevo dame tu corazón Que no me digas que no Y yo regreso Esencial para ti Que me falte el aire pero que regreses Besaré tus pies hasta un millón de veces Pero por favor ya no me digas más que no Te prometo que yo seré hasta tu esclavo Por favor regresate pido a mi lado A empezar de nuevo dame tu corazón Y no me digas que no